Y se cumplió la quinta etapa del Clásico RCN. Nuestro enviado especial es Ricardo Gutiérrez, quien tiene todos los detalles. Ricardo. Hola, ¿qué tal Arturo? Salud especial para usted y para los televidentes de Oriente Noticias. Así es, acaba de terminar la quinta etapa del Clásico RCN, con salida en onda y meta en el municipio de Murillo. Esto en el departamento de Tolima. Victoria para un hombre del EPM Scott. Estamos hablando de Jason Reyes, segundo fue Darwin Atapuma y tercero fue Cristian Cubides. Una etapa bastante dura, tres premios de montaña, uno de primera, dos de primera categoría mejor y uno fuera de categoría en la llegada. Una etapa que se corrió sobre 104.1 kilómetros y que se vivió un espectáculo en la montaña. Estuvimos tranquilos, esa era la consigna. Sabíamos que era una subida de más de 60 kilómetros, con un premio a más de 3.000 en la llegada, 3.200 metros. Entonces, tuvimos tranquilidad, comimos, hidratamos bien, estuvimos a rueda, aprovechamos el trabajo del equipo tierra de atletas. Y estuve al margen del último corredor que iba en fuga y faltando kilómetro y medio, ataqué directo hacia la meta para ganar. La clasificación general la sigue comandando Wilson Peña, del Colombia tierra de atletas. Segundo es Fabio Duarte, del equipo Team Medellín, a 12 segundos. Y tercero, el español Oscar Miguel Sevilla, a 14 segundos. Esos son los tres entonces que comandan la clasificación general en esta edición número 60 del Clásico RCN. Nosotros, anteriormente les habíamos contado que la etapa partió de onda. Pues aquí les contamos un poco de lo que es este municipio, llamado también la ciudad de los puentes. El más importante es el Puente Navarro, construido entre 1894 y 1899. El más antiguo de la ciudad y el primero colgante en hierro construido en Latinoamérica. Yo bajo a las 1, 2 de la mañana a pescar o a coger madera. En torno al río se tejen muchos mitos. Este veterano leñatero asegura que en las noches ve al Moan. Sí, yo lo he visto. Ese es así alto como yo. No, ojalá me saliera todas las noches a hablar con él para que me ayude. Es un gran amigo. Además, cuentan algunos que onda fue el último puerto del libertador Simón Bolívar antes de partir a Santa Marta donde murió. Muy bien, la fracción se correrá también en el departamento del Tolima. Arrancará en el municipio de Mariquita y finalizará en Ibagué. Una etapa que se correrá sobre 115.4 kilómetros. Esa es la información que originamos entonces en territorio del Tolima, en pleno eje cafetero. Arturo, usted tiene más información en los estudios del Canal TRO. Vamos a todos.